Primero quiero decirte que hemos jugado mal. El equipo que ha jugado contra el puerto, el primer juego no ha sido lo tanto. Ha sido un dado desfrazado de tanto, pero no el equipo nuestro. El equipo nuestro es el equipo que va a comenzar a jugar mañana. El equipo que el día viernes aquí en la ciudad capital va a hacer las cosas bien para poner la serie de uno. Ese es el equipo del otro que va a jugar mañana. Cuando vos analizas todos los días al lanzador de ellos, a los bateadores de ellos, y yo sé que los piches no son una máquina, pero cuando fallas una, dos, tres veces con el mismo bateador, es que estamos jugando mal. Cuando se mete un flyer al desfil y la bola cae en Diomar, es que estamos jugando mal. Cuando se mete un rolling a segunda base con tres y dos, y Aldo, un pelotero de selección nacional, va a partir a buscar una bola para que ese y un bateador de esa banda. Entonces estamos jugando mal. ¿Cuántas carreras hicimos ahí con esos flyers? Tres, cuatro carreras. ¿Cómo terminó el juego? Entonces estamos jugando mal. Entonces, ¿qué hicimos hoy? Entrenamos por la mañana, las clases teóricas, venimos a practicar por la tarde, mañana estamos listos para jugar, y mañana va a ver el equipo nuestro como tiene que jugar, ¿cómo? Como son los tantos. Quiero decirle, y advertirle a la otra gente del borde. Ellos están jugando con los campeones nacionales. Ellos son un equipo que están buscando el campeonato. El equipo no son los campeones. Es más, están jugando con la mejor organización de Nicaragua, que no inventan, que hace pelotero, no inventa. Nosotros sí hacemos, pero por eso lo tanto son la mejor organización de Nicaragua, y con mucho orgullo. ¿Qué le cuesta reunirse, ir a la televisión? ¿Cuál es el problema? Ninguno. Lo que pasa es que aquí, vuelvo a repetirte, aquí se un país con alevosía, premeditación, mala crianza, y eso no deja nada. Y estoy de acuerdo yo que los árbitros son los dueños del mambo. Aquí sí, pero ellos tienen que ser con tranquilidad, con paciencia, con energía, y viendo las cosas de eficiencia que hay en ambos equipos. Pero no, no, pegó y se acabó. Todo el mundo vio que era un Ron. Es lo mismo 6 a 2 que 3 a 2. Está listo. Ronnie va a ver qué pasa, si está en óptimas condiciones para estar listo mañana. Pero es el brazo que le toque a Ronnie. Él le tocaría a fechar mañana. Pero como te digo, vamos a ver qué es lo que pasa. Después de verlos hoy a todos con el doctor, ahí está el doctor atendiendo a los ahorita en el Lujado para ver cuáles son los hombres que están listos mañana. Aquí, vos sabés que aquí no se inventa. Nosotros queremos hacer las cosas como siempre lo he hecho todo el año, con la rotación que hemos usado siempre. Entonces, ayer fue un día duro. Además, no puedes menospreciar el trabajo de Braulio. Braulio estaba excelente, olvidate de que Braulio estaba bien. Nos tirábamos en el cuarto INE. Pero, ¿qué pasó? La maquinaria de robas a veces la cosa es un momento determinado y lo hicimos. Pero bueno, fallamos en el octavo INE, aquí estamos en la lucha. Te quiero contar algo, Chal. Este equipo tiene un síntoma diferente al otro equipo. Nosotros estamos 0-2 y parece que estuviéramos al revés 2-0 ganando nosotros. Nosotros estamos confiados que la serie va a cambiar. Nosotros estamos confiados que la serie se va a empatar. Estamos confiados que vamos a dar el campeonato y seguimos con la vida mística. ¿Cuál es la mística? Ganar y hacer las cosas y demostrar la calidad de organización que tenemos. Sí, así desmoraliza, pero nosotros somos guerreros. Nosotros tenemos una organización de valientes, de jóvenes valientes que quieren hacer las cosas bien y aquí nadie está preocupado ni triste. Aquí estamos nosotros a reivindicar, a darle vuelta a la serie. Eso es lo que vamos a hacer a partir de mañana, ya te dije. Por eso son los campeones de los tantos, por eso mismo. Por su garra, por su esfuerzo, por su esmero, por su dedicación, por su sacrificio, porque lo hacen en el Tenerife de Juego todas las cosas.